Ejidatarios y avecindados del Ejido Congregación Reforma recibieron con entusiasmo al presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, y funcionarios municipales que lo acompañaron para supervisar los trabajos de pavimentación mixta, la cual incluye obras complementarias y de urbanización. Gracias a nuestro gobernador El Güero Velasco y a nuestro presidente Chacón, porque desde hace años habíamos solicitado este apoyo, pero nadie nos había hecho caso, esta pavimentación servirá de mucho a niños y jóvenes que estudian en las escuelas que se ubican a la entrada de nuestro ejido, señalaron los beneficiarios. Hombres y mujeres de todas las edades saludaron y acompañaron al alcalde Chacón Morales, quien llegó a esta comunidad de la zona rural baja del municipio de Tapachula para supervisar los trabajos de la obra de pavimento mixto, por donde caminan los niños del kinder, así como de la comunidad estudiantil de la secundaria y preparatoria de este lugar. Chacón Morales escuchó los planteamientos e inquietudes de los coordinadores ciudadanos del Ejido Congregación Reforma, en lo que respecta al alumbrado público, por lo que dio a conocer que esta comunidad será beneficiada al instalar postes y lámparas tipo LED, serán 100 postes y sus respectivas luminarias para que se ilumine al ejido. Indicó, ejidatarios de Congregación Reforma reconocieron el trabajo del gobernador Manuel Velasco y del presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón, sobre todo porque vuelva la obra y el alumbrado que les ofreció el alcalde Tapachulteco. Manifestaron los ejidatarios oriundos de la Congregación Reforma, nuestro poblado ha estado olvidado por los expresidentes municipales, que en campaña nos ofrecieron tantas cosas que nunca cumplieron. Se fueron sin dejar nada para el ejido. Lo único que hicieron fue dividir a los ejidatarios, pero hoy las cosas son diferentes y nuestro ejido se está desarrollando. Informó Giovanna García. Gracias. 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 Gracias.